A ver, ahora lo difícil es encontrar personajes que me has dicho que tengo que coger, ¿no? El Fannis, es el que tiene un... Yo te los voy a comentar ahí, Master. No, mira, se lo digo yo que tengo el personaje. Mira, este es. Este de aquí. ¿Ves? Pero espérate, ¿tú eres quién? Yo, el Debeskiler. Debeskiler, Debeskiler, Debeskiler. Hayes, Hawen, Masterwing... El Fannis, este es el Fannis. Debeskiler, aquí, aquí ya te veo. Hayate. No, este, este. Te lo veo ahí, que parece una Yabusa. No, este, este. Ese, mira, el Fannis, Fannis, el que tiene ahora. No le cambies, no le cambies porque si no, se confunde. A ese, Fannis, Fannis. ¿Lo has encontrado? Ese lo tengo yo para cogerlo. Claro. Sí, 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 sí. Es que tú lo tienes con skin el Fannis, por eso él no lo ve así. Coño, el Fannis... Es verdad, que lo tienes con skin. Este es el Fannis, este es el Fannis. ¿Este? Este de aquí. Es mi manga. No, coño. Joder, yo ya no sé ni lo que estoy yendo. Me cago no. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hombre! 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 ¿Lo agarró un Mander? Sí, lo agarró un Mander. Sí, lo agarró un Mander. De nunca. Te hemos cerrado, Maca. Pues nada, ábrelo. Se te ha cerrado. Yo dije que tenías calidad de manco y liarla. Pero no has defraudado, ¿eh? No has defraudado. Has venido... No, no. Ha venido en calidad de manco y has salido como un manco total. Master, parte con la segunda y súbete todo después en la 1. Y cállale la boca a estos cabrones, ¿no, Maca? Y luego, cuando entres a gankear siempre entras con ulti y después tiras todo el resto de las habilidades. Vamos a ir para abajo. Tenemos una AFK. Report, report, report. Tenemos una AFK. Ya me están reportando. De nunca. De nunca. De nunca. Que Ramita, que te has llevado tú la pisi esa. La pisi, Dici. Estoy entrando. Esa es la pisi. Esa es la mía. Estoy entrando. Ah, vale, vale. Que te has mirado. Estoy entrando. Ali, que me acaba con Omen. Hombre, claro. Yo estoy practicando personajes de la alta esfera. Nada de... Nada de mancada. Voy. Voy. De nunca. ¿Cuál le pongo? La 1 o la 2. Pero hasta que le pasa. La 2 primero. La 2 primero. Año. Estupendo. Bien. Vámonos para allá. Me voy directo a la Fungle. Le mato por en medio la peña. A la Fungle. A la Fungle. A la Fungle. A la Fungle. A la Fungle de arriba. Casi me lo maté. O de abajo a arriba. Me quedé. Me quedé ahí con la gana. Ahí arriba. Me quedé con la gana. Hasta toda la jungla. Repíteme. ¿Y qué? Hasta toda la jungla. Toda, toda, toda. De arriba a abajo. De abajo a arriba. Y ahora me mató. ¡Qué hijo de perra! Y se ven al nivel 4 y rankear. Vale. Qué cabrón el Lee Sin de mierda, tío. Que me la lió. ¿Entendés? Me cago en la puta. Estuve a punto de ma... Qué peste de Lee Sin de mierda que me la lió, tío. Por Pakun. Buena Ramita, buena Ramita. Lee Sin de mierda. Ramita tiene que carrear como siempre. ¿Eh? No. Toda la vida. Toda la vida lleva carreando, tío. Y no se cansa, tío. Es mi rama. 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 La pasión de ese pavo es que cada vez que matas a alguien, aumenta su daño. Yo que tú mataba a persona. No, claro. Mira, mira. Aquí hay que tenemos al tonto que está haciéndose el bicho. Mira a ver, mira a ver cómo la pinto. Joder Ramita, tío. Pero... Pero... Atento, que me sale. Mira, mira, máster. Aquí, atento. Para la atrás. Para la atrás. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale. Pégale, pégale. Pero al tío, no al bicho. Ya está, ya está, da igual. Estaba esperando en el matujo, ¿sabes? Ya se dio falta. No tenía yo ulti, en verdad. No ganaba los dos. A este le voy a partir la cara, ya la mire. Ese es el primero que se hace después de la ruta. Voy, yo te ayudo, si quieres. Te va, pues lo puedo, eh. Si lo que quiero es el bufo. O sea, según dice, el que tengo enfrente es Thor, ¿no? Tier, es Tier, que diga. Claro. El que tengo enfrente. Tier Marier. Tier Marier. Tier Marier. Tier Marier. No, eh. Estoy viendo un azulico, eh. Venga, vente para aquí, anda. No, no, el azul no se le da, pero bueno. Si quieres dárselo, págale. Yo no he pedido, me ha dicho vente para acá, vos. Vale, vale, vale. Yo no le he dicho Estoy viendo un azulico Me está partiendo la boca el cabrón este Como se lo robé Que pardillo Vamos para allá Ramita No sé si podremos Pero tú vas mamadísimo Busca el ganqueo Tire mal el ulti que es un normal Tire mal el ulti Hice ahí el manco total Esta ya no se la sabe Está aquí subiendo El puto Ramita Tienes que rodar con el Ramita Cuidado que vienen Cuidado Ramita Ahí no la lían Medio, medio, cubra en medio Dios tío Diez segundos tengo el ulti Portale a ese que muere Ahí está, si señor Ramita tío Que está encontrado a la aurora A la aurora pero la buena En serio tío A ver, a ver, a ver Que no se puede escapar de ahí Tu huevo ahí Ramita Ahora se me voy Aquí te queda El Ramama se va a venir a la arena un balón al final Yo no le pego ahí a las torres Porque tienen escudo Ya me han dicho que eso es de noobs ¿A qué minuto se le quita los escudos a las torres? A la primera al 3 ¿Al 3? Pues ya estamos en el 5 ¿Al 4 ahí? Has caído tío Es culpa tuya no mía Tienes razón Tienes razón Mala mía Mala mía Eh, 6-4 Vamos, bueno Menos mal que no hemos traído al Ramita Cómo se nota Cómo se nota la diferencia Cuando tenemos un buen mago Mira, Master Te lo iba a quitar Pero Pero te lo he dejado Porque Mira, mira, mira Ramita no lo conoce Lo conoce Para pasar por ahí No va corriendo Claro, Ramita es full gank Corre, corre No, es que es malísimo El bargen tío O sea Adiós, ya me han pillado ¿Qué te pasó, hijo de puta? ¿Qué te pasó, hijo de puta? ¿Qué te pasó, hijo de puta? ¿Qué te pasó? Que moriste como un perro Ahora sí, eh Ahora sí que pillaste, eh Me has pillado de pardillo Pero ahora has muerto Has muerto, perro ¿Qué te lo haces? No, he querido matarme Toma No, no, Master Me ha llevándose su kill Ahí, eh Carrapiñado Si me quería matar A mí en la torre Que no tenía vida Mira, Master Si te vienes Te matamos, eh Si vienes Te matamos, eh Ah, bueno Cuidado, cuidado Que va para allá Esa lo que es el plan Está un poco jugando Master ahí Master mataste el Rast Ya conoce a un personaje Y a otro Y eso rápidamente Te aprendes tú aquí En la película Hombre, es esto ¿Qué te pasa, es el jungla o no? Master Gigi Otro Otro con la saquita Dale, dale, dale Ay, que he tirado el ulti Mancamente, tío Pero ¿Por qué hago esas cosas? Vamos, torre Vamos Entrale, entrale Este me pela Vale ¿Por qué tiro el ulti Tan rápido? Va para arriba Va para arriba Cuidado O suba el de aquí Tengo anti-sturn Como se venga Tengo anti-sturn Voy a pusear Miren, debe estar por su rojo Míralo Está ahí Pardac Me hace todo carretón El hombre En el contrario Uy, están tres Uy, aquí hay salseo Aquí hay salseo Vamos que somos domingueros Como dice el rama Bueno, lo podría haber pillado Medio, medio Se va, se va de cacao Aquí, Maca, ven Es que aquí lleva un huevo Dale, dale, dale Para arriba, arriba No, no, lo tira Va, va Un agarrote para arriba Sí, por favor Uy, me lo he llamado La jungla y hostia La jungla y hostia No me lo puedo creer Yo voy a defender arriba Yo voy a defender algo Mira, mira, mira Te lo he encerrado Ahí no sale Ahí no sale Uno, uno más Vámonos Cuidado el de arriba Ahí, eso está bueno Eso está bueno Voy a hacer el split-pull Que me toca hacer con Omen Por ahí, macho Lo tiene por ahí, eh Tengo dos aquí abajo Dos en bot Podéis matar por ahí Vía libre Otro, tres en bot Tres en bot Mira, mira, mira Tirar, pushear por top Pushear ahí a muerte Que hay tres aquí Tengo tres Yo voy a ayudarte abajo Hagan lo que tengan que hacer Cuidado Ahí tienes uno, máster Que entres Si tiene cojones O tú ya vas, fide Entres si tiene cojones Pues te va a matar Es que este juego Aunque vayas ganando De muchas kills Aún puedes perder ¿Sabes? Lo que te digo es No, tío Me he venido arriba Tío, ¿en serio? ¿Otra vez? Un punto pa' vos Qué asco me da, tío Siempre que te pillo Ahí también Tío, ¿puseo línea o bajo? Tú pusea, pusea, pusea Tú pusea, pusea Pusea ya, muerte Arriba la línea Vámonos, vámonos Venga Dale a la torre Dale a la torre, papi Se ha escapado por los pelos, tío Tiramos top Tiramos top Vamos, que tiro a la torre ¿Qué te pareció? Mira, mira, mira Dale, papi Dale a la torre ahí Que nos vamos Que nos vamos con la torre lista No, no, vámonos 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 Al medio Mira, por aquí tenemos uno medio moribundo Pero vámonos Vámonos Vamos al bot Me he quedado sin habilidades Sin manate Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Ahí está 16-6 que vamos Cuidado al Maka Que va 5-1-1 El Maka Ha estado en una sesión De entrenamiento De élite Mira el Rama Mira el Rama Y llora Estos equipos Equipos de Vampire De Arena of Valor Ya claramente Lo que estás viendo aquí Esto es el futuro Del competitivo Ahora cuando Cuando se vaya todo el mundo A Wild Rift Nos venimos nosotros En un valor Es que no va a ver nadie Bueno Mira, mira, mira Mira, mira Este es el que le tengo yo Mira, de aquí no se escapa De aquí no se escapa El perro De aquí no se escapa ¿Y este qué? ¿Este qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tampoco te escapa? ¿Y este qué? ¿Le engancho? ¡Dale, dale, dale! ¿Qué tanqueo? Ahí está Vamos, Maca ¡Jala! Juega el Maca Me cago en la puta Me cago en la puta Maten ustedes por ahí Que yo voy a hacer Mi trabajo de split pusher Mi trabajo garantizado Chupan la ¡Qué maravilla! ¡Qué fantástica partida! ¿Cómo la están dando ahí? ¿Cómo se la están rifando? ¡Dale, dale, dale! ¡Qué maravilla! Aquí yo veo ese máster Y me sorprende Hombre, el máster es que Pero tú sabes Si se ha comprado un smartphone Que eso va a los frames Ahí adecuados Que el máster va a ser Que en la otra partida Estaba pidiendo Pero el máster dice Ah, el máster sabe Lo que le va a pasar Que ahora va a estar un día Y tumba en la cama Y va a decir Mmm, me voy a echar Un arena a un valor Yo sé que sí Yo sé que sí Es decir Ah, pues sabes Que tampoco está feo Esto de jugar ahí En el smartphone No, eh Sigo pillándome azul Sigo cungleando de vez en cuando Tú a tope, a tope Cunglea todo lo que puedas Hasta que tengas full Hasta que tengas full Hasta que tengas full Que no me he entrado Hasta que tengas la wheel full Dale, dale, dale Dale, dale, papi Dale, papi Mira el rama Mira el rama El dragón Venía a esos masacrados Como espolvorea, macho Vente, máster Vente, máster ahí Cuando lo hagas Vente, vente Vamos para acá Agrandote Vente, ramita Ponte ahí Da un poquito de visión Tú si quieres Rama Que a ti este Esto lo bajamos Ponte por ahí un poco Y si viene Mira, por ahí Tiene aún pedra dura Vente aquí Vente aquí Tannis Máster Tú, máster Aquí, aquí Al bicho Al bicho El rama lo zonea Vente tú al bicho Aquí a ayudarnos A que baje esto más rápido Nada, el máster Pero, máster Es insurrestial Mira, mira, mira Déjalo, déjalo Déjalo que está haciendo cosas útiles Pero esto nos está costando aquí a nosotros La misma vida Perdón, es que es que tengo que ir muteando De vez en cuando Porque tengo un poco de ruido por aquí Pero Te ha gustado El Tannis ese ya tiene main Ya tiene main El máster ya tiene main Bueno, ya tenemos aquí Yo sé lo que quería máster Por algo le dije a ese campeón Por este, güey Me ha jodido Me ha jodido hoy en medio Eso de poder apuntar las habilidades Eso no tiene precio De máster, güino Que huele la hostia Que voy, que voy Que voy Máster en esos tiempos de Irizel Voy a hacer mi trabajo El split push Ay, se me fue, tío Le tiré ahí el último encamente Mira, mira el dragón Ahí lo ha activado Ahí lo ha activado Buena, buena, buena Dale, dale Dale a la torre Dale a la torre, papi Hostia, el dragón Mira, por detrás nos vienen Ramitas Enchufa la trituradora Enchufa la trituradora No, no llego, eh Enchufa la trituradora Ahí, eso me gusta Ahí, ahí, ahí Mira, ahí la gente Te está diciendo Que sean mi nombre Recupera mucho eso De vida, eh Oh Nos mataron a todos Nos mataron a todos Pero bueno, estuvo buena Enchufa la trituradora Ya no voy, no, no Es que el dragón es cita No vayan, máster No vayan, máster Dicen por aquí Por el chat Dicen El rama es bueno en todo, tío Madre mía, tío Y porque no lo habéis visto Es la mejor faceta de la vida Ahí sí que Ahí sí que es un animal ¿Sabes? Eso sí que Eso Le llaman el El león de Moldavia El león de Moldavia Le llaman O sea, ahora no podemos palmar, eh Porque aunque Estemos ganando Pero nos hacen un push Y nos vamos a la verdad Más que hasta la vamos a ganar Vamos a llevarnos ahí Una victoria buena Para aquí La reunión ahí La vuelta de Master Win, tío Le ponemos el nombre del vídeo Eso es puro ya clickbait O sea, eso ya Poner eso ya Es clickbait ya O sea, no hay que poner nada más El combatiente La vuelta de Master Y carrea Y carrea Acaba sexual Ahí lo tienes Ahí lo tienes Dale Mira, mira Por ahí viene tu prima Por aquí detrás Mira Pero qué te pasó Pero qué Qué haces Se puede saber Qué es lo que estás haciendo Lo que estás haciendo ¿Qué estás haciendo? Mira, mira Pero qué estás haciendo Lo que estás haciendo Ven aquí Que yo voy todo fideado Y tú no Ven aquí Mira, mira, mira Esto qué Esto qué tipo Qué tipo de argucia Tenía Tenía orquesta este tío Que venía por aquí Eso para qué era Ahí arriba se lía Ahí arriba se lía Y lo voy a pusear Y ya Tenéis dos menos O sea, que ganáis la team fight Seguro, tenéis dos menos Tengo muerte, ve No te dejaré solo nunca Abajo Voy yo, voy yo Ves, tú dime a quién le salto Y a quién no Porque no lo tengo claro Ahora sí Tú saltarás Al que se llame Vanzeny O sea, más fácil Al del gorro Al del gorro Al vaquero Al vaquero, vale Vaquero A ese, a ese Al que acaba de ir No lo habéis visto Uy, uy A esos más tibra A ese, máster Tú tienes que llevarte pegando Nomás con ese personaje No sé si lo habéis visto Sí, sí, sí Soy dos menos Soy dos menos Soy dos menos Soy dos menos No evapora Eso rebota Tienes que darle con la ulti Tienes que darle con la ulti Tienes que usar la primera Que te quita todo el cc No moráis, no moráis No morir, no morir No morir No morir Algo es algo Se ha matado solo No me ha dado un men Omen Si le tiras Ven dándole Que le queda Lo reviento Mira, mira, mira Mira el Maca Vamos Mira el Maca Vamos 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 No me pegues al tío Pégale al Nexo Maca Estoy pegando al Neso, pero no hago vida, no le quito vida al Neso. Se ha quedado sin minions. Me ha quedado sin minions, pero mira cómo se ha quedado. Se ha quedado a un peo de... ¿Quién no se ha hecho un backdoor ahí como una catedral? Me cago en la leche, tío. Me ha faltado un pelín de daño. Hemos llegado hasta nuestra torre, burrándonos de su torre. Me ha faltado un pelín de daño, pero bueno, no ha podido ser. Va, que ahí a dos básicos, Kiolex. Yo estoy en medio pegándose otra vez, que no hay paciencia, tío, porque no nos juntamos todos. Yo estaba intentando salvar la DC, no pegándose. El Lord ese, el dragón ese. Ah, ese es un guiri que está por ahí suicidándose. Tenemos un guiri, vale, vale. Ya, pero no pasa nada. Ellos tienen un montón de guiris también. Ellos tienen cinco guiris. Ellos son cinco guiris. Son puros guiris, entonces... Entro, 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 entra, 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 entra y... Bueno, pues ya. Joder, cómo es pena eso, tío, cómo es pena. Pero es que nadie me ayuda, tío. Sí que se pela mucho, tío. El Tannin y se atreve y se los hace a todos. Venga, peguen, 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 peguen. Me muero yo, tío. No muero, pega, rama. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Pega, ahí, ahí, así. Lo que juega, papá. Ahora sí. No cae un saco mi entrada. Mira, por ahí queda el Vangel Signe. Ahora le mete un congelar y yo le meto un cocoyote y ya está. Sí, sí, no, sí, que a ese lo matáis fácil, pero tenéis que pillarlo sin que os... Mira, por ahí viene, mira, por la derecha viene. Por ahí viene. Y eso que mataron a los 3 del otro equipo. Mira, peguen, 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 peguen. Ya está, ya está, se acabó. Se acabó la partida. Mira, mira, mira. Al Nexo, señores. Ese es el mismo. Al Nexo, 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 al Nexo. Hay que reconocerlo. Eso. Ole, bien. Mira, han jugado en la arrivita. Gracias a la Play The Master ahí en medio. Esa fue. Esa fue la jugada. Eso fue la jugada. Ahora se hemos visto más suelto en esta, ¿no? Mira, mira, mira quién es el MVP El rama, el rama Por algo yo te dije ese personaje, yo te conozco tu estilo de juego Mucho mejor, mucho más fácil también La voz de Fly tampoco la veía mal, ¿eh? La voz de Fly es que tienes que estar Ahora es ir probando, Master, ahora es ir probando Y probar jungla, ¿sabes? Hasta que algún día juega uno, si esto es por probar Bueno, ahí está el Master con su 4-3-7, señores 4-3-7, 8 con 3 de puntuación Ha quedado en una buena... Segunda partida Segunda partida Pero el Ramita, el Ramita, qué descubrimiento, señores, qué descubrimiento, ¿eh? No, pero es que a Ramita no hay que decirle nada A Ramita es lo que haces toda la vida Eso, vamos, carritos más dugan, eso, vamos Desde que... A Ramita le duele la espalda ya de tener que cargar el carro con los otros cuatro siempre Y, no, tampoco wsp profitado Pegato que sí, dice muy sire Great Approjs Por que no Gracias.